La Unión Interamericana de Organismos Electorales congrega a 23 países. De estos, 21 delegaciones llegaron a Cuenca para la cumbre extraordinaria, en la cual se busca establecer mecanismos de solución a los diferentes desafíos que se presentan en las contiendas electorales. No podemos seguir empantanados en un mismo punto. Para discutir, digamos, materia de lo que tiene que ver con la organización que nos agrupa, que estamos todos los organismos electorales del hemisferio. En esta cumbre se aspira a intercambiar información de los procesos electorales anteriores en los países que forman la UNIORE y se intenta motivar la participación de sus representantes en calidad de observadores en las futuras elecciones, como por ejemplo en febrero de 2014 en el Ecuador. Estamos ya de plano a otro proceso electoral más complejo, que son 5.600 unidades que se van a elegir a nivel nacional. Este organismo impulsa además la implementación de sistemas electorales seguros que garanticen la voluntad de los ciudadanos al momento de tomar su decisión en las urnas. Y de esa manera terminar el 2013 con los mecanismos claros, objetivos, solidarios, de respeto a la diversidad de opiniones. Bajo esta perspectiva, el Ecuador se prepara frente a las elecciones del 2014, donde se elegirán los candidatos, alcaldes, concejales y representantes de las juntas parroquiales. César Tacuri, Vintimilla, Ecuador TV, su televisión pública.